Teniente Roque Castillo Grecia del Valle Le hablo, primero que nada le pido perdón a la comunidad indígena De verdad que fue acciones malas que tomaron ese grupo armado Disparar contra el pueblo indígena Ahora voy a hablar como mujer, como madre de un niño de 11 años No quiero un futuro así para mi hijo Presidente, mire lo que está pasando Mire las cosas a pie Los que no podemos hacer nada Padrino No quiero un futuro así para mi hijo No quiero un futuro así para mi hijo No quiero un futuro así para mi hijo